A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Control de estabilidad contra vuelco. Luces de circulación diurana. Asistencia de frenado. Control de velocidad de crucero. Seguros eléctricos de puerta. Ventanas eléctricas. Dirección asistida. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas.